Hola a toda mi gente, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo, que todos sus deseos se cumplan, que sigamos compartiendo en esta familia de Power Club y sigamos teniendo éxitos todos juntos. Ahora disfruten toda la fiesta, pero antes me tomo mi selfie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!